hola a todos soy don pjc y esto es tutorial este mod de minecraft y bueno estamos aquí para hacer el primero de todos y va a consistir en el como es lógico en el ford ya que sin el ford no podemos hacer ningún modo o sea no podemos instalar ningún modo así que bueno vamos a ver cómo se instala el force porque bueno hay gente que tiene problemillas con la instalación que es muy sencilla bueno lo primero es irnos a road admin como nos vamos bueno pues entre el control y el al vale hay una tecla que se llama tecla windows vale bien le damos a windows lo mantenemos pulsado y acto seguido le damos a r vale todo ello sin soltar windows y nos aparecerá este ejecutar bien aquí escribimos lo que está escrito vale porcentaje app data porcentaje le damos a aceptar y nos saldrá esta carpeta bien error admin vale o sea nos aparecerá aquí vale road admin adentro de road admin y vemos si tenemos un punto minecraft si lo tenemos bien y si no mejor perfecto que no lo temen que no lo tenemos no hay que hacer nada que lo tenemos pues simplemente hacemos así y lo eliminamos vale como queráis y así que nada ya está eliminado bien ahora lo único que hay que hacer es abrir el minecraft abrimos el launcher y bueno ya se está abriendo el launcher se está aquí descargando el minecraft o sea esto es nuevo ponemos nuestros datos o nos registramos lo que veáis y bien una vez hemos entrado vemos aquí nuestro perfil don pjc y podemos editarlo pero no nos interesa lo que nos interesa es hacer un nuevo perfil vale en este caso vamos a poner por ejemplo yo que sé pp vale por ejemplo vosotros podéis llamarlo como queráis 1.7.2 1 yo que sé como queráis y nos vamos a uso de versión vale y usamos no la última sino la que queremos no en este caso 1.7.2 y ahora salvamos guardamos el perfil y ya vemos que está pp bien cogemos este perfil nuevo que nos hemos hecho y le damos a jugar bien una vez que le damos a jugar aparecerá esta barrita cuando se cargue y se complete seguiré diciendo lo que hay que hacer bien una vez que se haya completado la barrita se quitará el launcher y aparecerá lo que viene siendo ya el minecraft lo ve aquí vemos minecraft 1.7.2 importante porque ya no lo doy ya nos lo dice aquí vale si por ejemplo yo que sé lo tenéis puesto por defecto y os aparece nos aparece en ventanita como a mí pues no pasa nada una vez dentro del juego veis aquí que pone minecraft 1.7.2 aquí que tenemos que hacer pues simplemente salir y ahora vamos a instalar el forje bien que hacemos pues nada nos vamos a donde tenemos el forje en este caso a mi carpeta vale de donde sea y cogemos el forje que está en la descripción vale le tenéis el enlace y además nos pone bueno como se llama y el enlace para descargarlo bien una vez hecho esto ahora lo que hay que hacer es clickeo derecho vale al forje y abrir con con cual con java vale abrimos con java y nos aparecerá este instalador bien aquí solamente hay que tocar el aceptar únicamente aceptamos ya que el instalar server es para multijugador y cosas que yo la verdad no entiendo bien ahora hoy esperamos que progrese tranquilamente y bien una vez hecho pues nos aparecerá este mensajito de la instalación ha sido satisfactoria del forje tal 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 bien nos da unos números no de cómo se llama y bueno abrimos el launcher otra vez o sea le damos a la aplicación de minecraft para que se abra el launcher y bueno una vez abierto el launcher nos vamos a nuestro perfil que tendríamos que tener dos pero no tenemos tres tenemos uno llamado forje pues nada le damos a forje y nos sale que bueno como no tenemos que poner nuestras contraseñas y demás no así que nada la ponemos y bien una vez hemos entrado pues ya simplemente podemos editar un perfil y poner por ejemplo forje 1.7.2 por ejemplo o yo que sé como si le queremos llamar yo casi paquito paquito el chocolate el chocolate el chocolate pasé un poco ahí el chocolate hola soy paquito el chocolate mi tío es el paquito el chocolatero pues yo soy el paquito chocolatero el chocolate chocolate que dices estoy loco bueno usar versión pues esta vale la que os ponen no tenemos que tocar más nada salvamos un perfil y ya está que lo dejamos en forje pues no pasa nada después le damos a play vale y obviamente tiene que ser con el que tenemos el forje no con el que hemos editado si acaso y bueno ahora nos aparecerá el minecraft y cuando nos aparezca el meira aquí está aparte de que ya vemos que es 1.7.2 lo importante es lo que va a venir ahora vale que pone aquí minecraft force 10.12 bla 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 3 mod lo ha de bla 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 muy bien estos son los mod que añade el foro vale que son cosas que no que prácticamente en verdad no hay nada vale no aporta nada al juego simplemente que ahora ya pues ya podemos añadir mod así que nada espero que os haya gustado recordar darle like darle no sé qué pim pam lo de siempre no y por cierto leeros la descripción porque ahí está todo ahí está todo ahí está vamos en la biblia de la biblia de la descripción en la biblia y aparte que también tenéis mi serie de main crea así que bueno espero que os haya gustado a todos y nada hasta más ver adiós yo que te mando no me aquí envío no me aquí no me aquí no me aquí no me aquí Gracias.